¿Qué tal? A todo nuestro estimado auditorio de Polémica al otro lado del puente, con el mismo gusto y placer de siempre. Pues los saludamos en esta ocasión, en una emisión más de este su programa. Les damos la más cordial de las bienvenidas a mi compañero y amigo, licenciado Francisco Camarillo. Mi maestro, mi maestro. De Pénjamo Viz, ahí está. Y Luis Aguilera, chino. De Pénjamo Viz también, servidor Guillermo López de Panorama Bajío. Pues les damos la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de este su programa. Comentando pues todo lo que hay por... A vida y por habernos. A vida y por habernos. Y todo lo que acontece aquí en este municipio de Pénjamo, en la región, en el estado y en el país. Y pues vámonos arrancando, licenciado. ¿Qué le parece? Pues Pablo, es tarde, dijo uno. Sí. ¿Me dejan abrir? Sí, cómo no. Porque estoy contentísimo. Es rebosante de felicidad. Hoy, hoy por evento, este, acompañé por ahí a nuestro buen amigo Ricardo López Zaragoza. A ese programa tan bonito que se llama Pandillas por la Paz. ¡Órale, pinches padres de familia! ¿Qué esperan para mandar a sus chamucos? Allá no lo pude decir, pero aquí sí, porque ayer era una entrevista oficial. Y había que darle su respeto a Ricardo y a la licenciada que venía de la dirección de vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato. Pero aquí sí les puedo decir, pero aquí sí les puedo decir, pinches padres acuachadores, llévenle a sus pinches muchachos chamucos, cabrones, que nomás andan ahí regándole en la calle, faltándole el respeto a medio mundo. Sin un ápice de buena educación, llévenlos. Faltan dos cosas, licenciado. Sí. Mano dura y trabajo. Mano dura y trabajo, así es. Con eso se acaba y se pone orden en cualquier... Sobre todo mano dura. El trabajo hasta en la casa hay, hombre, aunque no se gane. No lo hacen, están preparados en el celular ahí, viendo... Pero hay gente que cuando quiere trabajar... Él lo peca, no hay... Le busca, le busca, así es. A mi casa van los muchachos que van a juntar nopales y los venden en bolsitas y andan por todas las calles buscando quién les compre. Y luego aquí se quejan de que hay el gobierno y se levantó a mi muchacho y la regala. Los hijos se los levantan por preciosos y por malvivientes los pinches muchachos. Pero no les echo yo tanto la culpa a los muchachos, sino a los pinches padres acuachadores. Ya pónganse las pilas. Hombre, para eso está esto. Miren el fajito, el cintito, si no entienden. Sus citarazos en las nachas y vámonos. Y eso, eso es educarlos también, hombre. A nosotros, yo creo que nos educaron a golpes. Y qué bueno, qué bueno, porque así entendíamos. Y siempre con justa razón. Con justa razón, sí. Y dando a uno el motivo. Eso es. No era por ganas de que lo hicieran a uno golpear, tampoco. También hay que decir. Hoy se destacaba también la buena labor que realizan los comités de vecinos. Ya pues estamos a escasos, pues dos meses de que se vaya el doctor Juan José García López, es creador de este programa de los comités de vecinos. Yo les quiero pedir a los vecinos que no dejen caer ese programa. Que siga habiendo esa unidad entre vecinos. Porque entre vecinos, como decía en la película, entre vecinos te veas, pero hay de vecinos a vecinos y hay muchos vecinos solidarios. No dejen caer ese programa de comités de vecinos. Dieron muy buenos resultados. Pero sí. Estoy contento también. Hasta ahí, híjole. Y bien, voy a presumirles. No hay billetes. ¡Billete, billete! Están a disposición de su legítimo propietario o propietaria. Hace rato subíamos un video por ahí. No los trajeron. No les digo la cantidad porque es base para quien tenga reclamarla. Ni les digo las denominaciones de los billetes porque también son base para reclamarlas. Pero aquí está este dinero que fíjense ustedes. Vamos a poner aquí en la mesa de licenciar para decir, para decir, no, solamente para decir y agradecer a esa persona honorable que todavía existe. Bueno, las dos personas honorables que todavía existen. Que está primero la honestidad antes del bonito de billetes o de centavos. Que no te caería mal a nadie. Pero tampoco enriquece a nadie. Entonces, sí, como decía por ahí el dueño de, el gerente de aquí de México decía, si no es tuyo, tiene que ser de otra persona. Pues si no es de él, es de otra persona. Muchísimas felicidades a la persona que vino a traer ese dinero para que regrese a su legítimo propietario. Ojalá, aquí está el licenciado haciendo su labor en el suroeste de Guanajuato. Nuestros medios de comunicación también. Y muchas felicidades a las dos personas que vinieron a traer ese dinero. Ojalá que venga su legítimo propietario por ese recurso. Aquí está. No se va a tocar. Ni se va a hacer mal uso de él tampoco. A lo mejor un préstamo ahí como los de Santana. Los de Santana, la verdad. Pero no los de Santana, Pacueco. Y fíjense que tan noble, tan noble la acción de estas doce personas, doce señoritas. No quisieron que las laváramos, no quisieron que se les tomara foto. Ya al final logré convencer a una de ellas que nos dejara su nombre y su domicilio. El nombre no les voy a decir ahorita. Pero ella vive ya en la colonia Linda Vista. Ya que pasen por este dinero, que comprobemos que quien venga es el verdadero o verdadera dueña. Vamos a conocer la noticia con poco y platillo. Y entonces sí, les digo de quién se trata una de estas señoritas. Que caray, manifestó muy textual. Dijo, miren, si yo hubiera querido me lo quedo. Dijo, pero con qué gusto, con qué satisfacción hubiera yo gastado algo que no es mío. Lo ajeno no se disimita. No, ni rinde tampoco. Ni rinde tampoco. Pues muchísimas felicidades, enhorabuena. Estas chicas son las que necesitamos y más ahorita en la cuestión de la pandemia. Pues el chino también viene bien feliz, miren. Sí. ¿Vieron? ¿Vieron? Se fue, se fue, platícanos. Se fue a la inauguración de un nuevo centro y lo mandaron saludar. ¿Un nuevo centro? No, hombre, es un lugar de, este, no, de chilaquiles. Es, obvio, es que no hay, 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 no hay. Antes de que se me olvide, híjole, le debemos una disculpa por ahí al buen amigo, don Humberto Negrete, de allá de mi querido Abasol, hombre. Salud. Pero, caray, don Humberto, pues ya me marcó ya casi pues a la hora de, de, de este programa. Eh, ahí tiene mi número. Yo sé que trae otra cuestión por ahí, profesional, para un servidor. Eh, usted no se preocupe, hombre. Yo estoy en Abasol por lo menos cada tercer día y yo veré la manera de buscarlo y verlo. De antemano, pues muchísimas gracias por la invitación que nos hacía, pero por sí nos agarró a descontrol. No, 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 chila. Vengo de la inauguración de los chilaquiles que está ahí por, eh. Los qué, perdón. Chinaquiles. China. China. No, chila. No, chilaquiles. Pero la vez de comida mexicana, ya me imagino. Ya conmigo se me bajó un poquillo el coraje. Están muy buenos los chilaquiles están ahí por el hospital general. Un saludo a los Porque son jóvenes, es una pareja Que acaba de abrir su negocio Que bueno, que bueno Que hay emprendedores Yo les, pues mal consejo Les voy a dar, mal consejo Porque no soy quien para dar buenos consejos Aburranle Todo un negocio, maestro chino Se dice que requiere de un año Para que se pueda estabilizar Bien, y es verdad Nosotros por evento, servidor Cuando tuvimos el restaurante Hasta el año aproximado De estarle trabajando Pero como negros, hasta el año Empezamos a ver Yo también en Peja o Bisco Bernadette, aburrimos un ratillo Hasta que empezó Pero por eso, a ver les cuento Y ustedes ya me dicen como ven la cosa Bien enojado Con la espada No, no me voy a quedar ahora si con nada Bien, pues resulta Vemos que en días pasados Una persona me pide que Un familiar estaba desaparecido Que si no publico la información De la persona Para ver si la localizan Y me pasan Este material Me pasan fotos Y me pasan pues Que desde determinado momento No encontraban a esta persona Entonces Ah, que andaba de parrata Yo conozco a la persona Que me pasó el contenido Porque la conozco Personalmente la he visto Y si se quien me estaba contactando Ya lo conozco Entonces Entonces Después Seguridad Pública Hace un comunicado Donde Donde manejan Que la persona Que estaba Bueno Que se percibía Como que no la localizaban Pues que dice Que la nota Que llegó público Pues que estaba Que era ficticia Pues y que no ¿Cómo se llama? Que no era verídica Que no era verídica El apoyo Pero aquí Imagínense Si yo pongo Lo que dicen De seguridad pública Me lo sacaba así Nada más que Al siguiente día Amanezco Amanezco Este colgado Pero ese no fue el tema Sino el tema principal Es que Este Pues ellos publican Pues lo que el joven Está diciendo Pero Es su vecino Ahí de ellos Por si no Y luego después Este Lo que se me hace Muy irresponsable Y creo que ya Hay que poner un parteaguas Con esa gente Es que Varios compañeros Medios de comunicación Me marcan Para preguntarme El tema La información Y para poderla ¿Cómo se llama? Replicar Replicar Mira Luis Antes de Y esto es también Un mal consejo Vuelvo a decir No soy quien para darlo Pero la experiencia Que tenemos ya en esto Pues nos da Nos da cierta Autoridad Para manifestarnos En torno A las personas Desaparecidas Aquí ha habido Ocasiones Que la persona Desaparece A las 12 Del día Por así decirlo Y a las 8 De la noche Ya están aquí Insistiendo En que se publique Espérate A lo mejor anda Con el novio Con la novia O XX ¿Qué sucede ¿Qué sucede Por evento Para que Alerta Ambel Publique Una situación De un desaparecido 72 horas Y tengo entendido Que en el caso De Aldo Pues tenía Apenas el día Anterior Y usted Pero fue por También fue Por presión Pues familiar Nosotros Con nuestros muros A veces Pecamos De querer Ayudar A la gente De verdad Y cuando Nos están Diciendo Que apoyemos Si tenemos La posibilidad Lo hacemos Pero lo que Si no se vale Y creo que Ya es Ahora sí Voy a marcar Una pauta Porque ya Es tiempo De poner Un alto Es que Los compañeros Medios Que son serios Me llaman Para preguntarme La información Los que No respetan Al público De Pénjamo Son los que Copian Mi contenido Y después Lo ponen Con el sentido De tratar De De Nostrar El trabajo Que Realiza Pénjamo BIS Creo que ya Basta De que esos Medios Que Nada más Están A las vivas Del trabajo Que Hacemos Los compañeros Que se pongan A trabajar Como dice la canción A mover el culo Que se paren De la silla Y hagan Su propio Contenido Yo lo que Voy a hacer Es que A partir De hoy Si ellos Si esos Medios Que nada más Utilizan Mi contenido Para estar Chinando Este Que pongan La fuente Que lo agarraron De mi Plataforma O lo voy a Denunciar Cada vez Que yo veo Mi contenido En sus Plataformas Y aparte De eso Creo que También Voy a Denostar Voy a Especificar Quien lo está Diciendo Por qué Y cómo Porque no se vale Que entre compañeros Estén con ese tipo De cosas Y no es primera vez Todo el tiempo Pasaba la situación De que Yo hago Publicaciones Fuertes Y después Utilizan Ese mismo Contenido Para buscar A los ¿Qué medios? Pues hay dos medios Pero creo que Ya lo saben Y creo que no van a ver Esta publicación Porque también Ya están bloqueados Yo no puedo tener Compañeros Que nada más Están aprovechando Del contenido De los demás Para querer hacer Supuestamente Trabajo Pues que se levanten De la sillita Que vayan a buscar La nota ¿Por qué no van Con el taxista Con los de las comunidades Así como vamos Nosotros No Tranquilo Milicita Tranquilo No cualquiera Entre el trabajo Miren Ahí le van Ahí le van El más fácil Ahí sentadito ¿Se acuerdan ustedes De la gran Sonora santanera Claro Que empezaban por ahí Con una rolita Lucha Lucharán A dos A tres Caídas Sin limitar El tiempo Refiriéndose Esa bonita Canción Por ahí A lo que El santo El cabernario A la lucha Libre mexicana ¿Qué es lo que hacen En la lucha Libre mexicana En un chino Ellos le llaman Una salida De bandera ¿Cómo es una salida De bandera En la lucha Libre mexicana? Que si le están Aplicando un torniquete Como ese que dice Que le aplicaron Pues denle La vuelta Usted Nada más Eso Eso Lejos De demostrar A Luis Raúl Lo eleva más ¿Por qué? Porque implica Que Estas personas No sé quiénes sean Están atentas Al trabajo Que realiza Luis Raúl Y que si aquí Seguridad Pública Desafortunadamente Para este asunto Emite un comunicado Pues se quisieron Valiar de él Pero sea como sea Lejos De demostrar A Luis Raúl Le eleva su trabajo Están al pendiente De lo que él hace Sí, pero luego ¿Qué pasa? Aquí también Contarles Cómo está la onda Cuando se pierde La gente Y luego Este Supuestamente Ellos la encuentran Luego lo están Tiznando con nosotros Medio de que nosotros Quieren que validemos La información Porque ellos Ya no les creen nada Deciden que nosotros Vamos Ahí encontraron A fulanito Ahora que encuentren Que lo encuentren Y que lo publiquen En su muro Así como están De habladores En esa página Que están publicando Que yo digo mentiras Pues no vuelvo A publicar Ni un tema Ni una No vuelvo A repostear Ni un tema Respecto a que Encontraron a alguien Que lo publiquen En su página oficial Y que pues que de ahí Lo tomen Porque no se vale Que estén con esas cosas Salir Bueno Lo vamos a manejar Por ahí Con el capitán Beltrán El director De seguridad Pública Municipal Creo que siempre Hemos sido Coatruvantes De las labores Que realiza La policía Reconocemos Que es un grupo Pues muy capacitado Muy competente Pero a lo mejor A lo mejor Quien les manejo En esta ocasión La cuestión De la publicidad De esta nota Pues actúa También De una manera Se actúa Como con dolor Se dice Ándele Ándele Exactamente Porque ya le pregunté A Julio De comunicación No quiere decir Que maneja La página De Facebook De seguridad Pública Pero de todo Nos vamos a dar cuenta No hay que retroceder Bueno Ya me voy a cerrar El tema Y nada Le iba a decir Esta es la publicación Vamos a mostrar Aquí A un público Y esta es la persona Ahí se ve Con el elemento Pues uno de los elementos Son dos elementos Y un familiar Encontrar Una persona Es que mira También Eso es lo que También les Eso también Les parece Que le ponen Chile en la cola A los que Nada más Están atisnando Es un medio De comunicación Les da coraje Que a nosotros La gente Nos apoya Pues nos apoyan Porque hemos trabajado De la mano Con ellos Nosotros Vamos a las calles Vamos a preguntarle De la gente Y agradecemos Siempre La Agradecemos Siempre La preferencia Que nos dan Pero Pero agradecemos La preferencia Que nos dan Porque nosotros Si le tenemos Respeto al público Nosotros no podemos Estar diciendo mentiras Ni tratar De De ¿Cómo se llama? De De no respetar La inteligencia De la gente Creo que la gente Sabe quiénes somos Nosotros Como medios Y conocen A los demás Compañeros También Cómo Cómo Trabajan Entonces Ya que tenemos Que decir Ya saben Hasta Cómo somos Esta es la persona Esta fue la nota Del servicio social Y ahí dice Servicio social Se pide apoyo A la ciudadanía Se localizó Rápidamente Aquí está La La persona Pues ya está bloqueado Esos medios Compañeros Ya están bloqueados Y si agarra Mi contenido Lo voy a Voy a reportar Con Facebook Ahora que se pongan A trabajar Pues yo voy Yo voy a insistir Lo que siempre hemos reiterado Luis Raúl Maestro Sí Pero no come Perro Hombre Caray Y el hecho Pues de que Pues Algunas gentes Que se dedican También a esto No puedo llamarles Profesionales Porque un profesional No hace eso Un profesional No golpea A otro medio De comunicación Así Así De 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 Entonces Reiterando Pues yo no veo Hombre El porqué De no estar A otro medio De comunicación Eso Eso Ni es De 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 profesionales Ni es De hombres Ni es De mujeres Así de sencillo Fue Que todos Todos los compañeros Con todos Hay muy buena Comunicación Siempre Hay un respeto Y todos Respetamos El trabajo De los demás Pero hay unos Que si se quieren Pasar de lanza Y la verdad Siempre Me lo digo Todos los compañeros A esos No te les arrimas Son unos hijos De quien sabe Cuántas Ellos ven La La Viga Perdón La paja En el ojo ajeno Y no ven La bigota Que traen cargando Que si de De no estar Se tratara Hijo Le traen Una colota Que así Nada más Con la celia Así Con la puntica Del pie Y Y rápido Se Si Se comparsa Si no hay más Ya No Espérese Espérese Deje que llegue Por ahí La administración Del señor Licenciado Mal Gregorio Mendoza Flores Y tenga la seguridad Que van a ir A decirle No vayas a querer Trabajar con Benjamu Viz Con Panorama Oaxio Con suroeste Porque esos nomás Son sentaderos Y si no les vas Te van a estacionar Te van a esto Te van a aquello Porque ese es su sistema Ya sé a quien se refiere Ese es su sistema Pero Lee Conmigo hacían Una milita de oro Porque ¿Sabe qué pasaba? Que conmigo hacían Una milita de oro Porque Yo siempre estoy chingando Eso sí lo reconozco Pero 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 en referencia Temas que son interés público Y ya después de ahí Hay gente que lucra Con 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 los temas Que yo saco Para a veces Querer limpiar rabos O querer limpiar imágenes Entonces no se vale Que me estén Queriendo utilizar Siempre para Estar Que este Entonces Ya se les acabó Se les acabó Su minita Y de aquí En delante Vamos a ver No vayan a tumbar La puerta Aquí acomodando No va a ser Venganza Va a ser correspondencia Muy bien Bueno pues un saludo Muy cordial A la gente Que nos está haciendo El favor de vernos En este programa De Política Al otro lado del puente Al maestro Ariel Rodríguez Gracias Un saludo Por allá También A Yadira Los ven Saludos A los panelistas Muchísimas gracias A Freddy No alcanzamos a ver Bueno pues Muchísimas gracias También Y mira que Los del sur oeste Que ellos son Los vellos del dinero A ver Rodríguez La que está comentando Bueno pues Ojalá que salga El ejito Es buena paquilla Sí Sí Cómo no Ojalá que salgan Los legítimos Profetares De este De este dinero Que estamos dando Ya viene El señor El dinero Ay Sí A ver Amigas Amigos Ahorita Que parecía Que tumbaban La puerta Ya apareció El dueño De los dineros Que Nos trajeron Hace rato Una silla Sí Trae así Una silla Sí Yo creo Hacemos Más para acá Banchito Ahorita Más Nos acomodamos Muy buenas tardes Muy buenas tardes Pásenle 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 Sí 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 Porque Sí Ya 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 no puede ser Un poco más De trabajo Sí Díganos su nombre Por favor Estamos en vivo Aquí en nuestro Me llamo Javier Arias Morales Soy de la comunidad De Magallanes De Magallanes Muy bien Javier Y díganos Contigo Que su visita Aquí En la mañana O sea Que el día de hoy Tenía una cita Con un especialista Para hacerme Un estudio El cerebro Ok Entonces Como ando mal Del cerebro Este Agarre yo Un dinero Son diez mil pesos En billetes Y a quinientos Ya lo escuchaste De la bolsa Ajá Y Pero me los eché Nada más así Pero puse mi tapaboca Abajo Y cuando saqué Mi tapaboca Lo saqué De arriba De la combi Y entonces Creo que se me tiraron En la combi En la combi Y quería buscar A un chofer Que la traía Pero ni recuerdo Su facción Mucho menos Pues su nombre Y Ni su número De vehículo De vehículo Exacto O de placas No conocía nada Entonces Quise hacerlo Pero no Entonces Fui a Perú Contar con esta muchacha Despachadora De No No Despachadora De los Alminas Con Cristina La chatita La chatita Bonita Ella Me dice Yo le voy a decir Que Hay un señor Que se encontró Ese dinero Mal no sé Cuánto Haya sido Solo sé Que traía Billentes De 500 Eran Ya eran De 500 Eran 10,000 Pesos Que me Puse A la Baza Porque En Esa Yo Viva Por 7,500 El especialista Aparte Y ya no Vio el especialista Don Javier Tuve que Regresar a la casa Por lo menos Para traer Para llevar A un Con él Pero Ya no lo había No tuve Era lo que estaba Ahorrando Poco 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 Pues fíjese Don Javier Déjenme comentarle Que aquí A las oficinas En el sureste De Guanajuato Aquí de El necesario Caballero Vinieron dos Personas Honestas Que no quisieron Dar su nombre Ni tomarse Votos Ni video A entregarse Dinero Porque ellos Se lo localizaron Todavía hay personas Con esa bondad Con esa honestidad Con esa gratitud Aquí está el dinero El licenciado Lo va a contar Para que el público Lo vea Aquí están los 10 mil pesos Para que vea Que el licenciado Tampoco agarró Con los cigarros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Diez mil Diez mil Morlatos Que son De no Cayer Ahorita le voy a decir El nombre Si vaya a ser A ver Yo no sé Que son Mujeres De quien Pero no sé Cuanto Traería Y después De diez mil Pesos Miren Ahí están Los diez mil Pesos Esta labor De verdad Nos da mucha satisfacción A nosotros Como medios En este programa De polémica Al otro lado Del puente Poder ayudar A personas Como usted Tener y reconocer Gentes con ese valor Y con esa necesidad Como estas dos Personas Estas dos féminas Que vinieron a hacer Entrega de ese recurso Y de decir Nos encontramos Este dinero Pero como no es Mío Y no me lo gané Y no estoy En posibilidades De gastármelo Porque pues no lo voy A disfrutar Vengo a entregarlo Con su permiso Con su permiso Don Javier Con su permiso A ver licenciado Déles el nombre Por favor Nada más Una de las señoritas Nos proporcionó El nombre Y eso ya fue Ya cuando habían Dejado el dinero Ya cuando les habíamos Pedido Que pues una foto O algo Se negaron Por completo Como les saqué El nombre Le dije Oiga Es que cuando Venga la persona A recoger su dinero Sea hombre Sea mujer El propietario Pues por lo menos Que le dé Las gracias Y que se reconozca Esa gran honestidad Una de las señoritas Se llama Patricia Landín Y ella vive Allá por la calle Juan Rulfo En lo que es La colonia Bellavista Inclusive Ella fue la que Me refirió Que alrededor De la 1 a 15 De la tarde Se subió a la combi Que va a Magallanes Ella aborda la combi Junto con la otra señorita En la colonia Laide Y descubre Patricia Descubre el dinero Y lo recoge Y conjuntamente Con la otra señorita Se vienen A la parada De las combis Acá por la gasolinera Reyes Y ahí Ahí Este Cristina La chatita De oro Este Les comenta Dice Miren Por qué no van Allá con camarita Y que él Suba la nota Y así Pues se quitan De problemas Desde luego Subimos la nota En vivo Y caray Miren Esta chinita Me pongo No pues Muchísimas felicidades Don Javier Ojalá que ese dinero Una y mil Una y mil gracias Señor A todos Un aplauso Para la muchacha Está en abundancia Pero de haberlas Aunque sea Una o dos Unas poquitas Pero las hay Por lo tanto Se los agradezco En el alma Que hayan recuperado Este dinero Porque soy pobre Y yo tuve que navegar Un tiempo Para prepararme Para un estudio De haberlo en mi cerebro Y que hoy Venía Precisamente Y tuve que navegar Porque Ya cuando vi Que no tenía Mi dinero Ya no Ya no Es que la vida Ahorita Está un poco Difícil Cara La vida Que ya Pues Ya no 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 Alcanza El sueldo Con Poquito Ya necesita Ganar uno Pues Lo suficiente Y el caso Es de que En ocasiones Pasamos Privaciones Por falta De ello Y Y ahora No sé De qué manera Me siento Mucho Muy comprometido Me siento Porque Estos centavitos En otra persona Con más posibilidades De obtenerlos Es fácil Pero para nosotros Poder Y ya En el alma Que no podemos Trabajar Para Recuperarlo Pues Es un poco Difícil Por lo tanto Muchísimas Gracias A todos Los que Me hicieron Este gran No No Al contrario Para nosotros Es un gusto Y un honor Y una satisfacción Enorme Poder Estar Estar Y ayudar A este tipo De asuntos Y de cosas Esas son Las satisfacciones Que nos deja Este trabajo Del periodismo De los medios De comunicación Ojalá Que recupere Pronto Su salud Ya recuperó Su dinero Muchas felicidades A Patricia Muchas Muchas Pero muchas Felicidades Aunque no tengo El honor De conocerla Y yo la soy En la calle Juan Rulfo Allá Por donde vive Mi compadre El doctor Gerardo Márquez Ahí por esa calle Híjole Calle Perdón Calle Juan Rulfo Rulfo Juan Rulfo Amén Muy bien En la colonia Linda Vista Linda Vista Ahí pegadito Al Ibeg Muy bien Yo me gustaría Ir a ver Gracias Personalmente Y quiero buscar Y a ustedes No ser tan Tan amables Conmigo No 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 Personas Comenzivas Personas Que Usan El cerebro Para orar Para ayudar Ahí está Su domicilio Ahí está El nombre Y el domicilio De la persona Muchísimas gracias Ya Pues vayas Al doctor No está bien Muchísimas gracias Felicidades Por haber Descarado El dinero Y antes de que el doctor No haya Decido otra cosa Pues Que Dios Dele Escucha No 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 Utilícenos Para usted Nosotros Nosotros No hicimos nada Nada más le recomendamos Una oración Es así Que nos eche Ahí Ahí Es así La estamos ocupando acá Eso sí Con toda No 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 Cómo No No Está Para saberlo Pero Yo Realmente Bendigo al mundo Por toda Por toda la Corrección Y por todos los enfermos Estamos todos Primero la pandemia Y en su vida Pues De más enfermedades Que se acumulan Durante la vida Claro Ahorita Tengo 81 años 81 años Sí Pues Que sean muchos más Don Javier Que Dios Siga bendiciendo Con Con mucha salud Y que siga adelante Laraguana ¿Cuál es? Uy Perdónen la pregunta Sí Usted trabaja aquí Sí Aquí es su casa Estantes estaba yo Bien aquí Con una licenciada Acompañar el testigo A un A un pariente Díjese Hasta cliente Salió aquí De mis muchachas Que tengo aquí Trabajando Bueno Licenciado Bueno Hay aquí Sí Sí Muy buena La licenciada Y por supuesto Que usted Pues Imagínese Soy el amigo De Magallanes Hombre Allá estuvimos Con el chato El del mariachi Y estuvimos El día que cayó El aguacero Antes 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 Del mariachi Magallanes Muy buen mariachi Excelencia Sí Qué bueno Nos da gusto Y que lo conozcan Y me da también Mucho gusto Que muchas personas Que visiten Unas personas Ya se echó Comercial Para Magallanes La verdad Que sí Una comunidad Muy bonita Muy bonita Estar por ahí Por ahí Con ustedes Bueno Don Javier Pues muchísimas gracias Aquí es su casa Gracias Rosita Acompaña al señor Una y mil gracias No No tiene nada Y hay una dirección De esta señorita Para Que salga muy bien Desaparación Que salga muy bien Muchísimas gracias Vengan a checar Todavía No sé Si ocupe Ojalá Ojalá Que todo salga bien Que todo salga bien Muchísimas gracias Besamos para servir Sí Señor Me los bendiga Y espero que haya Mucha gente Igual que a usted Gracias 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 Aquí es su casa Gracias Con permiso Y muchísimas gracias Dios los bendiga Sí Oraciones Gracias Muchas gracias Muchas gracias Acompaña a recocitar Sí Qué satisfacción Tan enorme Que aquí mismo En el programa Se puede hacer la entrega Miren Con todo Con todo El testimonio De todo Nuestro momento El auditorio Que está Allá Viéndonos Atrás de sus aparatos Electrónicos Pues hasta Se enchina La fiesta Y esa Esa Amigas Amigos Esa es La verdadera La auténtica La genuina Función Que todos Cada uno De los medios De comunicación Habidos Y por haber Debemos de desarrollar Siempre El servicio A la comunidad Siempre Teniendo presentes Valores Como la honradez La equidad El compañerismo La fraternidad Y no andarnos Mordiéndonos A otros Es que eso Es lo principal Y que eso Es lo padre Que tiene la actividad Que nosotros hacemos Que por eso Somos medios De comunicación Porque podemos Hacer la La vinculación Entre Entre personas Para hacer cosas Positivas Bueno Bueno Vámonos A otra cosa Porque lo veo Muy bien Este segmento No cuenta en el tiempo Este segmento Fue extra Fue extra El segmento Pero Vamos a Hablar también De lo que sucedió Apenas iniciando La semana Nos dio la sorpresa Nuestro amigo Moisés Bravo Bravo El del Partido del Trabajo Aquí nos enviamos Un cabrero saludo Que allá está ahorita Con Don Humberto Sí Siempre nos está bien Por ahí Muy a ver A ver si después Abrimos las puertas Las puertas están abiertas Aquí en este programa Nomás hay que Coordinarnos Con todo gusto Muy A Don Humberto También Un cordial saludo Al profe Zamora También También A Cuco Sí Y dice Que por ahí Tiene pendiente La de El fundador Con el Eso Es el profe Cuco Dijo Mira Si Tengo una pendiente Con él Dijo La de La de La de Pues ¿Qué pasó Con Con Muy bravo Licenciado Luis Estimado Auditorio Que él era De los pilares Fundamentales Era Un idealista Del partido Del trabajo Aquí en Bénjamo En la región Por eso tenía El liderazgo Él se había ganado Ese Liderazgo Ese puesto Ganado a pulso Con Ahora sí Que Con eso Salido Su gol Con caminar Y Metiéndole De sus Propios Recursos Para hacer Crecer Ese partido Porque Él decía El partido Del trabajo Es el partido De los pobres De los que Se reconocía Varias veces Tuvimos la oportunidad De platicar Con él Y lo veíamos Con esa idea Con esa fortaleza Ahí Y de repente En esta semana Pues que ya Dejó El partido Del trabajo Y que ya No quiere Saber Absolutamente Nada De ese partido Que sabes Tú Luis Haber licenciado Su comentario Para ampliar Esto que De verdad Pues pegó Carro hondo En la militancia Porque se fue En el partido Del trabajo Es el Donde puede salir Uno de los Próximos Postulantes A la presidencia A la presidencia De la república Y ahora Aquí en Pénjamo Se descobijó De por sí Morena está Con las pilas bajas Está todo descobijado Desde que salió Que imagínate Ahora el Del trabajo Que la izquierda Aquí en Pénjamo Está tan valiente Sencillo Así es ¿Qué puedes Comentarnos al respecto? Hablaste con él Ya no sé Yo tengo la idea Sí, mire Yo hablé con él Telefónicamente Era cosa De una hora Hora y media Desafortunadamente No pudimos Abundar Sobre el tema ¿Verdad? Nomás me lo comentó Pero no me dijo Causas, motivos Ni razones Nomás me dijo Que eran noves Y que pues yo Me las imaginara Aunque yo ya las sabía Pienso, creo Que se debe también A toda la porquería Que le tocó vivir Con los dirigentes Del partido Del pueblo Por ahí va la cosa A nivel nacional Es que Es que hay Un desencanto Hay que soltar Es que No nada más Aquí en Péngamo Sino en muchos municipios Los dirigentes estatales Ellos ya traían Su 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 objetivo Claro De buscar un espacio Público Para los próximos Tres años Y ellos Que realmente trabajó Es la que no va Es como Como quien dice El que siembra el maíz Y otros recogen Los elotes En el caso En el caso del Che El Che fue el que le invirtió Tiempo Dinero y esfuerzo A lograr lo mucho Mucho poco Que se haya conseguido En esta contienda Y los regidores Que van a entrar A la administración Son los que van a obtener Los beneficios Que no le costaron A quien le costó Fue al Che Fíjense ustedes Que ahí en ese tema Bueno Lo votamos primero Y en las mismas condiciones Está el PRI Nuestro querido PRI Al final Vean ustedes Tanto la presidenta Como el secretario Del comité Estatal Del partido Revolucional Estaducional Pues Ya son Celdos Diputados De partido Van a tomar posesión Por ahí Como el 25 O 26 De septiembre Y los que Abrieron la tropa Aquí Como siempre Vamos Nada Bueno Por eso también se habla Que por eso hay mucha Secrecía En saber Cómo va a estar Esta próxima administración Porque no sabemos Que Hay tantos compromisos Que cada Cada partido Tiene con su gente Y En las negociaciones Políticas Que Hasta que no nos presenten De la nueva administración Cómo Queda Vamos a saber Cómo quedó Conformado Todas las negociaciones Políticas También Que detrás Ya la sabemos Tenemos en la persona De Omar Gregorio Mendoza Flores Un presidente Municipal Electo Que de ninguna Manera Es un don nadie De ninguna manera Es un títere Es alguien improvisado O fácil de manipular Omar Gregorio Tiene su carácter Omar Gregorio Trae Trae también Con qué Administrar Perfectamente Perfectamente La presidencia Municipal Y si ahorita Por evento Se rumora Que ya están Pensando Por ahí Algunos regidores De oposición Hacerle Boycón Pues qué pendejos Está Es como Patear El canasto De las gordas O cómo Se lo van a bloquear Por si el hombre Todavía no trabaja Ya están pensando En sus tarugadas Gregorio Va a imponer Disciplina Eso sí es Don C Así es que Olvídese De especulaciones Hombre Claro que sí Mira La asociación Aquí también Es Pues es lamentable Porque nosotros Conocemos Y sabemos Ya lo mencioné Al inicio De abrir Esta Pues esta Esta lamentable Noticia En donde Muy bravo Pues deja El partido De trabajo Conocemos También muy bien A don Humberto Negrete A profesor Zamora Que son personas Idealistas Que son personas De bien Con valores Y que tienen Muy arraigados Los valores Con muchos valores Ellos no No se venden Por un dinero Por una Por una causa Por un hueso No andan buscando La chamba Como otras personas Y de eso Se hace mucha falta En la política En todo México No solamente Aquí en Pénkamo Que dejen eso Muy claro Lo dijeron En el último programa Que les invitamos Que estuvieron Aquí en Polémica Al otro lado Del puente El profesor Zamora Decía Que era un pésimo Y nefasto El dirigente Estatal Estatal Del partido Del trabajo Que no les había Entregado Los recursos Ni siquiera Completos Ni a tiempo Ni mucho menos Y que Habían pasado Un sinfín De irregularidades El mismo Profesor Zamora Que fue candidato A diputado Local Por el partido Del trabajo Lo decía Y muy también Manifestaba Su inconformidad De por qué No había estado Con la candidata Del PT Aquí en Pénkamo Entonces Todo eso Es triste Y lamentable Que La política Requerimos Y la ciudadanía Requerimos Gentes Como Don Humberto Como el profesor Zamora Como muy bravo Y se alejan O los quitan Porque siempre La corrupción Las gentes Que corrompen La política Mexicana Están en los puestos Claves No dejan crecer Como los cangrejos Va subiendo Y el compañero Te baja Baja Este 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 está subiendo Llega El hastío Llega El enfado El cansancio De estar siempre Chocando con pared Con lo mismo Aquí en la política Mexicana Que se van Las gentes Que de verdad Pudieran Aportar O traer Cosas buenas A engrandecer Y a crecer La política Y que se ve De otra manera El profesor Zamora Don Humberto Como hoy Ya tienen Suficiente experiencia Entonces Que jalen Que jalaran A jóvenes A adolescentes A niños Con Con Esos valores Y esos principios Que ellos tienen Es muy buenos Para nuestro estado Para la región Para Basolo Para Pénkamo ¿No licenciados? Y perderlos De verdad Es una tristeza A mi A mi me dio Mucha Mucha pena Mucha tristeza Pues al ver Que se iba A Moe Dijo Este era un Valorarte Aquí del PT Con muchos Principios Que ahora No sabemos Que va a ser Creemos que Le va a ir bien En lo que emprende Porque es Una persona En nombre Algún amigo Como hoy Pero si Es lamentable Que sigan Acorriendo Este tipo De cosas En nuestra Política Americana Licenciado Y en la Administración También Yo creo Que ustedes Están enterados También De que El señor Licenciado Gabriel Espinosa Muñoz Dejó ya La delegación Suroeste De Guanajuato De la Secretaría De Educación Y eso Pues Es lamentable También Los que Conocemos La trayectoria La trayectoria De Gabriel Caray Pues una trayectoria Intachable Al 100% Un trabajo ¿Absa motivo Razón Licenciado? Pues así De la noche A la mañana Entonces ¿No me aprendió También? ¿Como la de amor? Si yo hablé También telefónicamente Con el licenciado ¿Absa motivo Razón No se impuestra Lo noté Como Abstraído Dijo Luego le marco Señor Estoy esperando La llamada Es más Voy a ir a Pato A platicar con él Ayer que no dio Una conferencia De prensa Por allí En el programa De Antonio Landín En la XCW Desafortunadamente No he tenido Tiempo de verlo Pero a lo mejor Ahí ya expone Causas Razones No sé Es lo único Que me comenta Que son ciclos Y que termina Su ciclo Dentro de la Secretaría De Educación De Guanajuato Es muy lamentable Vuelvo a repetirlo Muy lamentable Con mucha capacidad Con mucha Muchísima capacidad Con conocimiento Si yo en todo el tiempo Que tengo de tratar Delegados De la Secretaría De Educación De Educación Aquí en la Legión Suboeste Jamás había conocido A un delegado Con esa capacidad Con ese espíritu De servicio Como al licenciado Gabriel Espinosa Quien llegue Sea quien sea Va a tener Un paquetote Pero bien Bien pesado Igualar ese trabajo De Gabriel Espinosa Lo veo en Chile Lo veo en Chile Era de las delegaciones Que mejor trabajaban Pues la mejor Del Estado La mejor del Estado Que mejor trabajaba Por eso Pues sí Sorprende ese Enronque Que está haciendo ahora Gobierno del Estado De Guanajuato Que de por sí No da humor El pobre gobernador Es que son como Movimientos políticos Ya no Sí Ya lo traen Que para Este Posible De los candidateables De la derecha Para el 24 Digo Si no es ¿De dónde? No Es que Es que también aquí Como lo que yo veo Aquí en la política De Ben Como local Que ya Todo el mundo quiere Los de Morena Quieren estar Buscando Un espacio De donde catapultarse Para empezar A trabajar Lo del 2024 Pero pues Todas las cosas Les salen De la chingada Este La consulta aquí Como que usted Hice un video Donde mencionó Que realmente Ni 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 Informaron Ni dijeron Ni volvieron Ni nada Y pasó de noche Eso aquí Es que es la misma Situación Yo No me voy a cansar De señalar No Luzador Maestro Sí El pecado El pecado En el pecado Se lleva a la penitencia Mientras Quienes Pretenden Dirigir Manipular a Morena Sigan siendo Gentes Repotentes Gentes Que se creen Así Superiores Nefastos No van a hacer Nada Morena Está perdiendo Mucha Muchísima Simpatía No nada Más En Pénjamo En Guanajuato Sino En el nacional Y ahí está La prueba Con la dichosa Esa ¿Qué era? Consulta ¿Verdad? Sí 7 millones De gentes Estoy seguro Que de esos 7 millones La gran mayoría Que fue a votar Son gentes Que están Insaculadas En el gobierno Federal O en los gobiernos De los estados O en el gobierno Morena Más aparte Alguien los acusaba ¿Qué tal si embarazaban Los cuerpos de la nación Los cuerpos de la nación ¿Qué tal si los cuerpos Hay casi un millón Imagínense Ahora También votaron Muchas gentes Que no son afines A Morena Y que no estaban Ahora sí Por el sí Sino por el no Y les ponían ahí En la boletita Leyenditas ¿Verdad? De que La ley No se consulta La ley Se aplica Y mientras sigan Con esa actitud De menos precio A la sociedad Y a los medios Y a los medios De comunicación También están fritos Yo soy el menos Y caray Siempre les voy a estar Señalando esas situaciones Sí, claro Caray Que fue un Un fracaso Un fracaso completo Un fracaso profundo Pero alguien Y ya la otra La revocación De mandato Bueno Don Andrés Manuel López Obrador No haya como Llamar la atención Cuando es bien sencillo Pero son Fíjese bien Bueno Analizando Y dando Mi punto de vista Únicamente son Distractores A lo que Realmente Está sucediendo En nuestra vida Diaria De los mexicanos De los cotidianos De nuestra vida Cotidiana ¿Por qué? Porque hay cosas Más importantes En el que Hacer diario Que debería De estar Diciendo el Señor Porque eso La El monólogo Que se avienta Todos los días En la mañana Con esa Con esa Golatría De Ya nadie Lo ve De las mañaneras Ya 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 hay un hastío Y un cansancio De la De la ciudadanía No Que la mañanera Que porque retiramos Le dicen Ya quien lo ve Pues al Señor Ya Ya perdió Total credibilidad Nosotros todavía Somos leales Y fieles A don Andrés Manuel López Obrador Todos los días Sin falta Publicamos Su mañanera Pero Pues hemos visto Que le Está bajando Mucho Mucho La audiencia Ya son pocas Las cientes Que Que lo ven Que lo replican Y pues es que Si ya se volvió Una monotonía ¿Sabe ¿Sabe cuánto es Cuando Cuando llega Algún periodista Y lo encara Como Llegó El maestro El maestro El maestro De León Le enviamos un cordial saludo Este Pues Puso el dedo En la llaga Ahí con la cuestión Del Del famoso Jurador De aquí De Guanajuato ¿Verdad? Hasta Se queda uno así Para tocar Nombres y demás Pero él Con mucha valentía Con mucho Valor Con honestidad Con mucho arrojo Fue Y dijo A ver Señor presidente De la república ¿Qué está pasando En Guanajuato? ¿Por qué 12 años El mismo procurador? Si hay malos resultados Si Guanajuato Sigue siendo El número uno En asesinatos En aumento A la delincuencia El número uno De todos los estados Es Guanajuato La ciudad Número tres En cuanto a violencia Y la presentó El mismo gobierno federal Donde más delincuencia Está Brasil De las 50 ciudades Deme 40 Son aquí en el centro del país Que es donde nosotros estamos Donde nos duele Donde nos cara Que estén ocurriendo Este tipo de hechos Y de situaciones De verdad Muy lamentables Luis adelante Comentario Pues sí Lo que pasa es que Son cajas chinas Para distraer la atención Sobre los temas Importantes Ahorita En el país Que es la reactivación Económica Muchos cosas La tercera hora De la pandemia Y muchas cosas Que no han sabido manejar Y que ahorita No saben cómo sacarlas Porque sacan Una nota muy buena En referencia De que A Peña Nieto No lo van a enjuiciar Que porque Él tiene videos De Andrés Manuel Este Que si lo saca Se va él también Con ¿Cómo se llama? Se va a enjuiciar Porque ya le han sacado Dos El de los dos hermanos Agarrando billetes Entonces Que realmente Es una simulación Todo esto Y para qué Le están haciendo El vivo Entonces Este Nos van a caer Puras cajas chinas Pero pues hay que Marear la ola Como venga Aquí lo cierto Es que esto está Como aquella Bonita canción Del maestro De maestros Don José Alfredo Jiménez Que dice Más o menos El de Dolores Hidalgo Y hay una estrofa Que dice así Saliste igual Que la otra Juraste Muchas cosas Y al verme herido Aquí diríamos Y al verme jodido También También Te va a Y qué suerte La mierda Qué suerte La mierda Qué suerte La mierda Cuál es el menos Peor No el mejor La situación De verdad Pues muy lamentable La cuestión De la Presidencia De la república Porque recordamos Que uno de los principales Este Opositores Al régimen De Peña Nieto Pues fue Andrés Manuel López Obrador Cuando La Casa Blanca Cuando Todas 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 Esas Corteles Que Que se daban A conocer Así Muy esporádicamente Del gobierno De Enrique Peña Nieto Pues Andrés Manuel Ponía el dedo En la llaga Después Fue Fue bajando Fue bajando Fue bajando Licenciado ¿Por qué? Porque ya cuando Llegó a A la presidencia De la república Ya no dijo Que lo iba a meter A la cárcel Ya se cayó Ya Ya votó Incluso Un día antes De la encuesta El sábado En su mañanera Andrés Manuel Salió y dijo Que él no iba a votar Que no iba a ejercer Que él no iba a votar Y que no iba a asistir Pero que tampoco Iba a ser tapadera Pues como Conce Pilato Se lavó las manos El señor Y dijo Que la gente Los juzguen Fueron quienes Los fieles Los que están Pues recibiendo Un beneficio De 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 Morena O los muy muy Chayros Que de veras están Son los que Realmente fueron a votar Porque de estos Distractores Llevamos tres El primero El sueldo Que se les iba a quitar A los presidentes ¿Dónde están? No hay medicamentos No Seguimos con Con crisis Con aumento De De energéticos De canasta básica De todo Estamos igual Lo peor que antes Y ahorita Lo platicamos Justa En la cuestión De materia económica El otro distractor Que fue El avión La famosa Rifa del avión De que Hasta regalaban Boletos Ahora te voy a regalar Un boleto Para ver si te sacas El avión Bueno pues Nunca me he sacado Nada A ver si Es que está cayendo Como el cuento El del rey Que le hacían Poner El pastorcillo Que le ponía Un traje Invisible Y que le decía Que estaba Que la estaba cagando Exactamente Antes de que se me vaya El rollo Porque ya hoy Es tema nacional El gobierno De México Fíjense bien El gobierno De México Demandando A los fabricantes De armas De Estados Unidos Alegando Argumentando Que Gracias a esos Fabricantes A México Ingresan Un titipuchal De armas De fuego Muchas La mayoría De grueso calibre Que son las que han generado Tanto Tanto Y tanto Muertos Más de 80 mil muertos En los tres En los escasos Apenas casi tres años Que llevan ¿Por dónde pasan? Esa es mi pregunta ¿Por dónde pasan? Nacen del Soy el O que Yo no me he encontrado Ni un arma Ni un cañón Ni nada Bueno Ni resortera Porque hay que cortar La rama Para hacer La resortera ¿Cómo? ¿Por dónde pasan? Por las fronteras Los aeropuertos Los puertos Por las carreteras Por los trenes Por las vías Ferreas Fuera de eso Maestro A mí me suena Estarricible Esa demanda Que con mucho poco Está anunciando El canciller ¿Cómo se llama? Marcelo Marcelo Y dice que la van a ganar Pues el señor O es un iluso Que creo que sí lo es O es un pendejo Que creo que también Ya le contestaron Los gringos Ya le contestaron No pinches gringos Son cabrones Y que le contestan Los gringos Los fabricantes De armas de fuego A través de sus abogados Seguramente Le contestan Que el gobierno mexicano Es el responsable De la ola de violencia Que afecta A su país Y eso es Ahorita El tejemaneje Nomás es entre El gobierno de México Y los fabricantes De armas Dejen que la industria Es una de las industrias Más fuertes Más poderosas De los Estados Unidos La fabricación de armas Hay que recordar Que allá En los United States Pues cualquier Hijo de vecino Puede comprar Un arma Y la fregada Dejen que intervenga También El gobierno Norteamericano Y seguramente Le van a hacer Así a Don Lebrano Date quieto Chiquillo Claro No Con qué autoridad Pues Ahora Ante quién se presentó Esa demanda Eso no lo ha dicho El canciller Si la presentó Ante un tribunal Internacional Si la presentó Ante un tribunal Norteamericano O ante un tribunal Mexicano No lo ha comentado Sería bueno saber A ver a quién Está acercando La competencia Jurisdiccional De esa demanda Que yo Vuelvo a insistir Según mi leal saber Y entender Sobre la materia Suena Hasta ridícula Ah y exigen También la indemnización El pago Pues de defesos Por todo ese Tráfico de armas Traducido Según Ebrard En tanta muerte Que se ha presentado En México Por conducto De la violencia Generada En el país Ya los gringos Le dijeron Que eso es responsabilidad De México Y una cosa También han sacado Todos los medios Internacionales Y nacionales Nosotros pues Simple y sencillamente Somos aquí Regionales ¡Rancheritos! Y no No lo sacamos Porque si no Los de Morena Están tiendo Y tiendo Con nosotros Que somos azules Que somos Cayeteros Que porque La licenciación Trae la camisa azul Pues es la que va Casi con toda La blanca La blanca y azul Combina con todo Pero la situación es Que el presidente De la república Visitó Una ciudad Ícono De la delincuencia Y del cártel De Sinaloa Valiraguato Valiraguato El sábado El sábado pasado ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque de ahí Era Rafael Carlos Quintero Aquel Ex Jefazo De la De la mafia Y fundador Del cártel De Sinaloa Que ahí es El chapo De El chapo Guzmán También Otro Ahí están los hijos Ahí está la mamá Las familias De todos estos Delincuentes Es el centro Operativo De este cártel De Sinaloa Que es el más grande No solamente De México De América Y uno de los más Grandes del mundo El señor Va a inaugurar Una callecita Bien pequeña De la de Goyado Ahí en el puente Se me hace muy grande Una calle bien pequeña Y del presidente De la república Nuevamente Privado Porque a la hora Que entró Se cerró Pero eso sí Todos los medios Internacionales Pues llevaron Sus cámaras Son gente Con muchos recursos Con muchos recursos Que le saben Al tema Y pues con los drones Con Otras situaciones Pues pasaron Todas las camionetas De gente civil Que no sabemos quién Ellos decían Bueno pues ahí Ustedes pónganle Que De quiénes eran Los que estaban Desguardando Al presidente De la república Había más Civiles Que Gente del ejército Y de la armada Nacional Esto Después A los días ¿Qué pasa? Marcelo Obrado El canciller Saca la nota De las armas Del tráfico De armas Va y se pone Nuevamente Pues a las órdenes Ahí De la gente De Del cárcel De Sinaloa Al presidente De la república No entendemos Esa parte A ver Nuestros amigos Ahí de De Morena Que nos dicen Cómo está Esa situación Porque Por más Explíquenos Porque por más Que le buscamos Y leemos Y queremos saber Cuál fue La circunstancia De que el presidente De la república Visite Ese lugar O esa localidad ¿Para qué? Para inaugurar Una calle No le veo No le veo El cómo Porque calles Se inauguran En toda la república Aquí en Páñamo ¿Cuántas calles Se han inaugurado Licenciado En lo que va a ser? No por ningún De este Nomás el puro Cuartel De la Guardia Nacional Es lo único Es lo único Que ha inaugurado Pero aquí también Viene Y está obsoleto Pero cuando hicieron Sus maranadas Los de Morena También vino Aquí a Salamán Cali Que vino Y también A darles el espantarazo A los prietos Pues nada más En esas Y todas esas situaciones Son criticables Para nuestro presidente De la república El licenciado El licenciado Andrés Manuel López Obrador Y todo eso Hace que se pierda Credibilidad Y que las gente Y este valle Y este valle Ahí lo saluda Ahora sí que Que nos deje ver Pues los abrazos Ahora lo hizo en privado Que nos deje ver Los abrazos Que se da con los ojos Para saber Cómo acercarnos También Porque si uno llega Y le dijo Y le dijo Y le dijo Y le dijo Que efectivamente Estaba la mesa de honor Lo colocan a él En la mesa de honor Pero ya no hay lugar Para el presidente De la república Están ocupadas Todas las sillas Empezó La graduación Y todo ¿Verdad? Llega el momento En que Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, ru, ru Tu, tu Tu, tu El vals De los graduados Ya se levantaron Todos los graduados Hombres, mujeres Con sus padrinos Y madrinas A bailar El vals De graduación Y que justo En ese momento Pues allá Por la entrada Principal Un movimentazo De la chingada El estado Mayor Presidencial Ser el presidente De la república Que llegó A esa graduación Pues ya el gobernador Rápido ordenó Y que le Limpiara ¿Verdad? El campo allí Por su Su silla Y la fregada Ya se sentó El presidente De la república Y empezó a platicar Con el gobernador Los gradados Bailando Pero con la incertidumbre Monteaba Pues todos a ver ¿Verdad? Y vamos a este presidente Hasta se acabó De pronto El chinche vals Pues ya va allí El cabecilla De los graduados Ya saluda El presidente De la república Señor Pensábamos Que no iba a venir Aquí estoy Este joven Nos interesa El futuro De los jóvenes De México A ver ¿Qué se ofrece? Señor Pues ya es que Nada más Queríamos pedirle De favor Que si nos Podrían pagar Apadrinar Con la música De la graduación Imagínense ustedes ¿Qué dijo El presidente De la república? Y no lo más Con eso Todos ustedes Ya tienen trabajo En el gobierno Y no lo sacan Así se las gastan Los chichis Presidentes De la república Por eso No los extrañan Las acciones Que hace ahora Don Peque Así de sencillo Tú como ves La situación Que está pasando Con el presidente De la república De esta visita No, pues Se evidencian Las cosas Aunque no Ellos mismos Si se echaron de ver Mejor se habían quedado callados Que les dijeron Este es un evento Que no es para medios Ni para ¿Cómo se llama? Y ahí van todos Y luego es como si le dicen Como si los llamaran Cuando uno se Nos prohíben los eventos Es cuando más vamos Cuando más vamos Así de eso Licky Vamos a parecer Notirrancho Pero Pero ¿Qué pedo se hizo Con la publicación Que se vio De la vaca? A ver Díganos De la vaquita Ah Una vaquita Una vaquita Que tiraron A medio camino Bueno Mira Este Yo pienso Que no lo hicieron De mala fe No Pero No se sabe La otra parte No Ahí le va Pues Que la tuvieron En la comunidad De la noria Mitad noria ¿Así se llama? Mitad de noria Mitad de noria Pues están Acusando Que Quien tiró la vaca Es alguien Que trabaja En la administración Municipal Y aparte Es panista Ese es el tema Pero a ver La vaca La vaca no era panista La vaca no era panista La vaca no Así me hacen Esos términos También Pero nada Comprobable Pues aquí dicen Que la persona Bueno Lo que dice Mitad de noria Que Que la persona Que tiró la vaca Es de la comunidad De San Rafael De la Maraña Y que es panista Y que trabajan En la administración ¿Y qué estaba haciendo? Tan lejos Pues hasta allá Fueron a tirar La vaca Allá Fueron a tirar La vaca No Hombre Pues si A ver Por la Maraña Hay pero Montones de lugares Donde tiraron La vaca Pues ahí La gente ya ve Que todo Checa Todo Y dicen Que es panista Y que trabaja En la administración De pengam Si es así Pues que lamentable Son chingaderas Si es cierto Si es cierto Son chingaderas Pero está bien lejos Está bien lejos Me hubiera podido Mejor al maturero ¿Qué les hubiera dicho Don Bonifacio Ibarra Ese gran diputado federal Y local periodista Él les hubiera dicho No hombre Si tú te estás creyendo Son los enemigos políticos Son los enemigos políticos Porque si Si suena pues Este El ridículo El ridículo ¿Qué va a ser Desde San Rafael De la Maraña Hasta Vaca de Noria Bueno aquí Es el dato Que nos pasaron Pero si Que si checaron Pues el dato Si saben Donde salió La vaca muerta Y si afirman Pues que Por ahí Es una persona Que trabaja En la administración Pero fueron a tirar O la vaca Se murió Y estaba podriendo Estaban las fotos ahí Si ya Estaban de su posición Es que es bien Bien increíble Esa situación Para venir Para venir De San Rafael De la Maraña Llegar a mitad De Noria O sea Hay que atravesar Parte de la carretera Federal 1110 Y ahí Ahí está retirado Ahí siempre andan Los famosos Guardias nacionales En Chica Y lo ven Y de la nada Lo paran A veces Hasta sin razón A veces Con razón Pero lo paran Y lo piensan Sí Están checando Pues ahorita Ahorita Había un Tema muy fuerte Aquí de la guardia Aquí por la estación Con el tema De tanto Que creo que ha habido En estos días Ayer Ayer hubo uno pesado Aquí en la Colonia Los Conejitos Reportaron por ahí Los vecinos Que inclusive Andaban Este Con mucha prepotencia Yo subí la nota Y lo señalo Como me lo menciona El vecino Yo no quise opinar Porque no fui No fui al evento Y no voy Porque yo sé Que ni siquiera Me van a dejar Acercar los señores ¿Verdad? Reventaron Una casa De seguridad Entonces Si voy Luego van a empezar Que a qué voy Que no hay muerto Que a la regada X, X Y me van a retirar De un medio Y para navegar Con cabrones Tiempo sobra Pero este Andan movidos En ese sentido Sí La nota Los compañeros De Ah ok De ser Digo Si fue auténtico De ser así Ya como están trabajando Qué bueno Qué bueno Que estén ya notando Presencia Y que no nada más Marquen presencia Sino que se note La presencia Y que Y que asuman Que asuman Ahora sí Las funciones Muy propias De ellos Y entonces En el tema acá De Cómo Cual será La mejor vida Que manejemos Esta parte De que Como usted dice A veces nos piden Que subamos Contenido De De personas Pues que están Desaparecidas Pero pues Como usted dice Pues aquí Quejan Prudentes Para ver En qué quedó La Así es Alerta 72 horas O en su caso Mire En su caso Yo cuando Viene aquí Digo Ya fuiste Al ministerio Público A reportarla O reportarla Si ya Ya fui Pero me dicen Que me espero Porque puede aparecer En cualquier momento Como por ahí El mismo Gobierno municipal Ahí en la mesita De desaparecidos Sacó una nota Que ellos habían Localizado A una señorita Que había desaparecido El día anterior Pues quiere decir Que la muchachita Pues andaba por ahí De 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 Dando la vuelta A lo mejor Pues la Le invitamos A la joven A la que está En el módulo De atención Porque le he dicho A chi No quiso venir No quiso venir Pues es que son temas Este Pero ¿Se asesorará Como En qué En qué ¿Cuál Lo que tiene que hacer Una persona Cuando se le presenta Una situación así ¿Cuáles son los pasos Que tienen que dar Que está candente ahorita Porque tú publicaste Por eso no quiso venir A lo mejor Miren En cuanto desaparece Una persona Si no trae su celular Pues de inmediato Contactar a familiares Y amigos A lo mejor Está refugiado Por ahí Por un momento O preguntar En seguridad pública Si Al hospital O a seguridad Si no lo tienen Detenido Si no está ingresado Es lo más prudente Bueno Pues el último De los temas Licenciado Para despedirnos De este programa Se nos terminó el tiempo Es la El evento Que va a haber El sábado Un motivo Del festival Del robo Aquí en Pécamo Allá En la deportiva Es que Por favor Licenciado Usted se la sabe De todas Y sabe Cómo se pone Este evento Porque En estos años Que ha habido La verdad Muy 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 espectacular Del uno Del uno Y pues En esta ocasión No podían faltar También los transformes Los monotes Esos Este De los zanqueros Vale la pena Hay que llevar A las criaturas A los niños Sobre todo A que disfruten De este evento Que es una auténtica magia Y pues Desde luego A los que no le tengan miedo A las alturas Pues treparse al globo Hombre Treparse al globo Bien es cierto No se realiza Un vuelo así Grande Pero por lo menos Los elevan Y pueden ver Desde las alturas Que se siente Andar en un globo ¿Verdad? Hay que asistir Él inicia A las seis De seis treinta De la mañana Si no mal recuerdo El próximo Este sábado Allá En la unidad Deportiva José Luis González Chávez Ese es el nombre Oficial De la unidad Deportiva No sé a quién Se le ocurrió Ponerle Deportiva Sur Pero hay un acta De ayuntamiento Donde oficial Oficialmente Se llama Unidad Deportiva José Luis González Chávez Ello en honor A un maestro De educación física Que dio todo Todo Por el deporte De janecer Entonces No sé por qué Le dicen Deportiva Sur Cuando lo correcto Es Unidad Deportiva José Luis González Chávez En este evento Adelante Pues Este No me ha tocado Ir a ver Si hay chance De ir a este Porque he ido A los de León Pero me dicen Que aquí es muy temprano Y que nada más Es el evento Como tal De la mañana Así es Sí No 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 Facebook, miren, supuestamente nos están viendo dos personas Tengan Si tan solo cuantos celulares hay aquí Prendidos Ahora, fíjense la cantidad de personas que nos están saludando y todas las conocemos, miren, Ariel Rodríguez Saludos a Memo, gracias Nuestra amiga Norma nos saluda a todos Patita Duque Inglón nos saluda también Alma Allian, Santana Angélica Mireles, está también viendo los Hugo Zaragoza, María Inés La señora Rosa Centejas, un saludo Entonces, hoy nos ven o no nos ven Mire, ya cómprele publicidad a Facebook para que le eleve y le exagere y le ponga hasta lo que no, nosotros por eso lo estamos mandando Ya a través de la página web Muchísimas gracias por cierto, por esa aceptación que le han dado a la página web Vemos mucha interacción Más que en Facebook Es que lo que trae nadie que Facebook nos hace querer poner como que no tenemos audiencia pero nosotros saliendo a la calle y luego luego vamos a la retroalimentación con la gente Así es, así es Luego luego nos reclaman o nos felicitan pero algo nos dicen Bueno, pues esperemos que todo lo que los comentarios vertidos aquí y todo lo que platicamos y comentamos ha sido de su completo agrado para todos nuestros amables teleauditorios licenciados nos despedimos Claro que sí Amigas y amigos fíjense la hora que es ¡Buen provecho! Luis Pues más que agradecer la atención y pues por ahí vamos a seguir Pues un saludo muy cordial a toda la gente que nos ve también allá del otro lado de nuestras fronteras Muchísimas gracias Un saludo muy cordial a todo el amable teleauditorio A nombre de Luis Aguilera Chino de Pénkamo Biz Francisco Camarillo del sureste de Guanajuato Mi nombre es Guillermo López Nos despedimos Hasta la próxima Un saludo